Corea del Sur registró este lunes otro caso del nuevo coronavirus COVID-19, elevando el número total de infecciones a 30, mientras que los dos últimos casos han generado alarma, ya que las autoridades desconocen cómo tuvo lugar la infección. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur indicó que el último paciente del país es la esposa de 68 años de edad, del paciente 29, que dio positivo el domingo en la prueba del virus. Las autoridades tratan de averiguar cómo la pareja contrajo el virus en medio de las preocupaciones de que pueda propagarse rápidamente entre el público en general. La mujer estaba en autocuarentena cuando las pruebas dieron positivo y fue trasladada a un hospital para su supervisión y tratamiento, dijo el Centro. Corea del Sur considera examinar a aquellos que sufren neumonía por causas desconocidas ante la posibilidad de infección del COVID-19. También planea elevar en gran medida el número de pruebas del COVID-19 que puede realizar al día, de las 5.000 actuales a 10.000 para finales de mes, a fin de identificar mejor y aislar a las personas infectadas.